Dime si me quieres, porque ya no lo sé Después de tantas veces, ya no puedo ver, ya no puedo ver Si viene la tormenta, si tengo que correr Porque si tú te alejas, vas a desaparecer Y cuánto más, dime cuánto más, tienes que jugar conmigo Y si te vas, dime si te vas, dime quieres algo nuevo Ando buscando tus besos, tu voz, dicen que sí, luego dicen que no Y si te vas, dime si te vas, que yo, que yo no aguanto más No aguanto más No sé si tú te acuerdas, seguramente no Tus promesas eternas, pararon el reloj Y ahora en un cajón, te pido aunque me duela Va, déjame caer Atado a tu cuerda Suelta de una vez Y cuánto más, dime cuánto más, tienes que jugar conmigo Y si te vas, dime si te vas, dime quieres algo nuevo Ando buscando tus besos, tu voz, dicen que sí, luego dicen que no Y si te vas, dime si te vas, que yo, que yo no aguanto más No aguanto más No aguanto más Y si te vas, puede ser que ya no estemos a tiempo Al final somos del viento, no Y cuánto más, dime cuánto más, tienes que jugar conmigo Y si te vas, dime si te vas, y quiero que tu voz me alivie el dolor Ando buscando tus besos, tu voz, dicen que sí, luego dicen que no Y si te vas, dime si te vas, que yo, que yo no aguanto más No aguanto más No aguanto más Déjame si me quieres No aguanto más No aguanto más No aguanto más